El incendio en Notre Dame Una vez controlado el incendio en Notre Dame, en la mañana del 16 de abril de 2019, comenzaron los trabajos de restauración. El primer paso fue asegurar la estructura impermeabilizando el edificio y consolidar sus 28 arbotantes para evitar el derrumbe de la bóveda. Se colocaron redes de seguridad por la posible caída de escombro. Otra operación muy compleja fue el desmantelamiento del andamio que rodeaba la aguja neogótica antes del incendio. Tomó seis meses usar una grúa gigante para desmontar los 40.000 tubos armados que pesaban 200 toneladas. El colapso del antiguo marco de roble derribó parte de las bóvedas. Entre los escombros se hallaron maderas carbonizadas del marco y de la aguja, así como objetos metálicos. Siguiendo un protocolo, primero ingresaron robots controlados a distancia y luego un equipo de arqueólogos. Un relevamiento en 2D y 3D, a través de fotografías, permitió registrar la posición de cada pieza de madera. Todo lo recuperado fue inventariado y almacenado. Más de 450 toneladas de plomo en el techo y la torre se derritieron en el incendio. Parcialmente vaporizado en el aire en forma de micropartículas, el plomo presentaba un riesgo para la salud de los parisinos y de los trabajadores del lugar, por lo que hubo trabajos de descontaminación. El órgano más grande de Francia, construido en 1733, se salvó de las llamas, pero quedó cubierto por polvo de plomo. Llevó cuatro meses retirar la consola de roble de 500 kilos y los 8.000 tubos dispuestos en 115 juegos. Los vitrales de los tramos altos del coro y de la nave fueron desmantelados. Los de las rosas se mantuvieron en su lugar. Se limpiarán los frescos de las 24 capillas laterales. Una vez que se complete esta larga fase, puede comenzar la restauración propiamente dicha. La reapertura de Notre Dame está prevista para 2024.